Redondearemos este resultado. Primero a la décima, que es un decimal, o sea, contando después de la coma o punto un número. Acá. El que está afuera es un 3, y siempre que sea menor que 5 el que está afuera, no le sumamos nada a este número que está adentro. Pero si en vez de este 3 estuviera un número de 5 a más, hubiéramos sumado 1. No lo olviden. En este caso, 3 menor que 5, así que se queda como 1 nada más, o sea, 11,1 o punto 1 es igual. Ahora, a la centésima, que son dos números. Hasta acá. El que está después es el 5. 5 es de 5 a más, entonces ahora sí se le suma 1, solo a este último, el 3, y quedaría 4. O sea, 11.14 que viene por acá. Ahora, a la milésima, que son tres números. El que está afuera es el 5. De 5 a más también, entonces también le sumamos 1 a este último, 5, que sería 6. Entonces ahora, 11.136. Y listo. Entonces ya hemos redondeado en cada caso según el que necesites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!